Voy caminando para la tienda una de ellas, pero creo que es la única que hay aquí en Yauco, que es mi pueblo natal donde venden las famosas galletas de manteca no sé si hay de agua, de las que se conocen como de agua y venden muchos dulces típicos de aquí de Puerto Rico hace un día muy soleado y es martes 27 de junio Voy a entrar a la tienda, miren el horario Así que vamos a abrir la puerta Hola ¿Eres la encargada? Sí ¿Y cuál es tu nombre? Aurea de Jesús ¿Dónde está ubicada? ¿En qué calle? Esta es la calle César y número 6 Ok, ¿tienes algún teléfono? Sí Aquí está Ah, ok Ah, y veo que tienes servicio de ATH móvil Sí, también Ok, entonces ¿qué horario tienes en la tienda? El horario que sí, que está en la puerta Sí, de 6 de la mañana a 4 de la tarde Ok, entonces tenemos por aquí el famoso pan de huevo que es típico de aquí de Yauco, ¿verdad? En el único sitio que se consigue, aquí en la criolla de Yauco, ¿verdad? Ok, entonces aquí veo que tienes un surtido Esto le trae los 21 dulces típicos de Puerto Rico Ok ¿Tienen todos en una canastita? Sí, en el envase sí Ok, vamos a ver qué vemos por aquí Las cucas de jengibre Tenemos mantecaditos Y tenemos dulces de naranja en pequeño En miniatura Tenemos por aquí otros bizcochitos más pequeños Los brazos gitanos Para allá está la famosa galleta Sí Voy para allá ahora, para, para Entonces, ¿estos son tostadas de anís? Tostadas de anís Ah Usa chancletas de antes Que se vendían frente a la iglesia Sí, porque me acuerdo el nombre Pero estaba yo, en fin Los dulces de coco Los besitos de coco Ajonjolí, manpostial Pasta de mango Vamos a ver qué hay por aquí Tenemos más dulces en bolsitas en tamaño miniatura Tenemos el famoso gofio Que es un maíz triturado con sabor Y con color también ¿Ves? Pero usualmente es de este color Ok, browncito Tenemos cremitas de coco Tenemos unos piloncitos por allí Que son de anís Tenemos las famosas galletas De manteca Que son estas que están aquí Bien tostaditas Son las más que me gustan Las tostaditas crunchy Más galletas de coco Que es una especie de besito Las galletas Es el producto favorito de aquí Tenemos otro dulce de coco Las pastas Las cremitas de coco Que estas cremitas de coco Son bien buenas A la gente le gusta mucho Estas Que se llaman bombotó O pan de miel ¿Ven? También son bien buenas A mí me gustan mucho Las cucas de jengibre Muy conocidas Tenemos más bizcochos por aquí Los bocaditos de guayaba Que son dos galletas de coco Jellenas con guayaba Se venden mucho aquí El dulce de patata es pequeño Guayaba Más cremitas de coco Y eso básicamente Es toda la tienda Muy amplia Tiene bastante variedad De cosas Aire acondicionado Que ustedes saben Que en estos días Hace mucho calor ¿Verdad? Pues siempre es bueno Uno refrescarse en estos lugares Y ver que hay Porque siempre encontramos cositas Que podemos comprar y llevar Y a veces no sabemos Que llevarle a alguien Pues aquí tenemos Un buen souvenir Que se come Porque usualmente Llevamos llaveros Y llevamos cosas Que la gente Los echan al zafacón Pero esto es comestible O sea que va a ser Mucho mejor Y más apreciado A quien usted le regale Este Estos sequios ¿Ok? Así que Los llaveros Si van a durar mucho Pero mucha gente No le da importancia Así que Qué mejor que probar Algo Hecho en Puerto Rico Algo típico Pues ya tienen el teléfono Ya tienen la dirección Así que Si están por el área Y quieren probar O llevar Las famosas galletas De manteca Que son estas Que están a muy buen precio El paquete Pues dejen la vuelta Por aquí Espero verlos En un próximo video